Que yo no sé por qué te dije a ti Gio Rafa Niño era leche, yo me gustaba No sé por qué nunca te dije a ti No sé por qué nunca te confesé a ti Que yo te mandaba que yo te quería a ti Es que de veras yo no sé por qué Nunca te lo dije a ti Niño te dije que Me gustaba esto también Que yo te quería a ti No sé por qué Es que de veras yo no sé por qué No te dije que No estaba tanto También no sé por qué nunca te confesé No sé por qué nunca me atreví a decirte que No sé por qué no te dije que No sé por qué no te dije que No te dije que Te quería yo también Esa es la opción Es la misma No te dije do, no ¿ Loré? Me?